¡Tum, tum, tum! ¡Truco trato! ¡Suscríbete! Baby Shark Brooklyn ¿Qué le pasó a mi cara? ¿Qué? ¡Eso es imposible! A mi familia le faltan partes de sus caras. William, necesitan nuestra ayuda para volver a juntar sus rostros. ¡Vamos primero con Tiburón Mamá Bruja! ¡Tiburón, tiburón, babi, tibú! ¡Turu, tu, 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 tu! ¡Mis ojos se desaparecieron! ¡Los ojos de mamá! ¡Los ojos de mamá! ¡Ojos de bruja mamá! ¿Dónde están? ¿Dónde estarán? ¡Los ojos de mamá! ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, verás. ¡Auch! ¡Mis ojos! ¿A dónde se fueron? ¡Mis ojos de tiburón mamá! ¡Como se perdieron aquí! ¡No pueden haber ido muy lejos! ¡Oh! ¿Quién en el mundo le quitó a mamá? ¡Los ojos! ¡Vamos a buscar los ojos de tiburón mamá! ¡Aquí! ¡Pero cuáles son! ¡Cuáles son los ojos de tiburón mamá! ¡Sus ojos especiales! ¡Ojos de tiburón mamá! ¡Bip, bip, 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 bip! ¿Ojos de alguien? ¡No! ¡Ay, no! ¡Me siento mareada! ¿Ojos saltones? ¡No! ¿Ah? ¿Esos son? ¡Esos son mis ojos! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Encontramos los ojos de tiburón mamá! ¡Sí! ¡Ahora busquemos la boca de tiburón papá vampiro! ¡La boca de papá! ¡La boca de papá! ¡Boca de vampiro papá! ¿Dónde está? ¿Dónde estará? ¡La boca de papá papá! ¿Qué pasó aquí? ¡Achú! ¿Cómo se perdió aquí? ¡No puede haber ido muy lejos! ¿Quién en el mundo le quitó a papá? ¡La boca! ¡Vamos a buscar la boca de tiburón papá! ¡Aquí! ¡Pero ¿Cuál de estas es? ¿Cuál es la boca de tiburón papá? ¡Su boca especial boca de tiburón papá! ¡Tiburón papá! ¡Vamos a buscar la boca! ¡No! 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 ¡Esa es más parecida! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Encontramos la boca de Tiburón Papá! ¡Sí! ¡Aww! ¡Mi cola se ha perdido! Ahora, ayudemos a Tiburón Abuela Momia a encontrar su cola. ¡La cola de la abuela! ¡La cola de la abuela! ¡La cola de la abuela! ¿Dónde está? ¿Dónde estará? ¡La cola de la abuela! ¿Qué pasó aquí? Bueno, verás... ¡Oh, Dios! ¡Mi cola! ¿Mi cola? ¿A dónde se fue? Hmm... Como se perdió aquí, no puede haber ido muy lejos. ¿Quién en el mundo le quitó a Abuela la cola? ¡Vamos a buscar la cola de Tiburón Abuela! ¡Aquí! ¿Pero cuál de estas es? ¿Cuál es la cola de Tiburón Abuela? ¡Su cola especial! ¡Cola de Tiburón Abuela! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Pierdo el control! ¡Una cola de dinosaurio! ¡No! ¡Oh, no! ¡Una cola de perro! ¡Esa tampoco! ¡Uh! ¡Esta es por fin mi cola! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Encontramos la cola de Tiburón Abuela! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Dónde estamos? ¡Tiburón Bebe Mago! ¿Me ayudas a encontrar mi mano también? ¿Tiburón Abuelo Zombie? ¡Claro! ¡Después de todo soy el Tiburón Bebe Mago! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡La mano del Abuelo! ¡La mano del Abuelo! ¡La mano del Abuelo! ¡La mano del Abuelo! ¿Dónde está? ¿Dónde estará? ¡La mano del Abuelo! ¡La encontré! ¡Pero, ¿por qué se hace tan grande su mano? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Estamos en la fiesta de baile de Halloween! ¿Una fiesta de baile? ¡Me encantan las fiestas de baile! ¿Qué te pareció mi invitación? ¡Ahora hagamos bailes espeluznantes! ¿Dónde están los monstruos de Halloween? ¿Dónde están los monstruos de Halloween? ¡Aquí estoy! ¿Por aquí? ¡Yo también estoy aquí! ¡Reunámonos! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Halloween! ¡Con los monstruos tiburón nos divertiremos! ¡Feliz, feliz, baile de Halloween! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! ¡Exploren nuestros divertidos juegos en Ping Pong Plus! ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis! ¡Suscríbete al canal!